Vamos a explicar los cuatro ritmos que se va a utilizar en este nivel 2 en compás de 3x4. En el 3x4 tendremos tres golpes en cada compás. En el primer ejercicio, el 1, tenemos una blanca con puntillo. Cuando una nota tiene un puntillo le añade la mitad de su valor. En este caso, la blanca valdría como dos negras, por lo tanto, durará lo mismo que dos negras, más la mitad de su valor, que es una negra, pues serían tres negras. Duraría tres tiempos. Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. El segundo ejercicio tiene una negra y una blanca, por lo tanto, daremos el primer tiempo para la negra. El segundo tiempo lo daremos para la blanca y el tercero no lo daremos, puesto que lo ocupa la blanca. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, El tercer ejercicio consta de tres negras, por lo tanto daremos los tres golpes del compás. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. El cuarto ejercicio es una blanca y una negra, por lo tanto, en el primer pulso tocaremos la blanca, el segundo pulso no lo tocaremos y en el tercero tocaremos la negra. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres,